que tal amigos de su canal el salvador en el campo como les va pues aquí siempre saludándolos para que ustedes puedan disfrutar de un nuevo vídeo que tenemos lo más calientito lo más disponible que feo soy yo eso lo más caliente y lo disponible de rancho la esmeralde eso es lo correcto así es que aquí lo vamos a dejar con estas imágenes y ahí pues don joven va a estar mencionando ahí qué clase de toro es o becerra va a mencionar ahí también la progenie es decir quién es el papá quién es la mamá porque muchos de estas son de línea pura ahí y ustedes saben pues eso debe mantenerse con un registro así que aquí los dejamos con las imágenes esperando que lo disfruten entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol por este 171 sobre cero él es de fertilización in vitro es hijo de nobre es un guir puro con registro o y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El padre de él es Figo Destac en Vaca Maestro. Torete 10, 61 sobre 1. Él es un guir puro con registro. El padre de él es Poliedro. En una vaca jaguar. Torete 3, 24 sobre 0. Él es un guir puro con su registro. El padre de él es Figo Destac en Vaca Maestro. El padre de él es Figo Destac en Vaca Maestro. El padre de él es Figo Destac en Vaca Maestro. El padre de él es Figo Destac en Vaca Maestro. El padre de él es Figo Destac en Vaca Maestro. El padre de él es Figo Destac en Vaca Maestro. Torete 338 sobre 0 Es un guirpuro con registro Él es nieto de Sansao Torete 337 sobre 0 Es un guirpuro con registro Ya está trabajando El padre de él es un hijo de Sansao O sea, él es nieto de Sansao En una vaca radar Un animal con un buen desarrollo Buen tamaño Buen prepucio Buenos testículos Toreo 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 Gracias por ver el video.